Carmelita Carmelita le dijo a Juan José Ya no puedo vivir ya más contigo Con mis padres me voy a recoger Ya te puede buscar otro cariño Juan José pensó que lo traicionaba Y sintió como un rayo fulminante Tú jamás te podrás ir de mi lado Ni en la muerte dejarás de ser mi amante Y de un tiro acabó con Carmelita Y en la frente le tiro a quemar ropa De rodillas la besó en su carita Y un balazo se dio el mismo en la boca Carmelita era de piedras negras Juan José del Estado de Guerrero Y ese día que los dos se conocieron Fue cruzar la frontera del arredo A lo lejos se mira un camposanto Ahí está Carmelita se mira un camposanto Solo queda un jilguero con su canto Y una madre que espera su llegada Y esta historia la dio una palomita Y voló a divulgarlo por el norte Perdonada ya fue la Carmelita Por el juez de la Santísima Corte Que el juez de la Santísima Corte La lVerera El juez de la Santísima Corte De tutulgarse Gracias por ver el video.